Muy buenas, bienvenidos al canal. Mirad, hoy os traigo el primer vídeo de una serie de prácticas de Arduino que voy a ir incluyendo en la lista de reproducción de programación y robótica que tenéis en el canal. Y vamos a empezar viendo una serie de prácticas que estoy haciendo con mis alumnos. Son sencillas, muy rápidas, para todo aquello que se inicie con la programación. Vamos con esta primera práctica que es muy sencilla. Es utilizar Arduino, programar un código para que con el potenciómetro regulemos la luminosidad del diodo LED. Mirad, ahora mismo el potenciómetro está en un extremo y el LED está apagado. Si voy actuando sobre el potenciómetro, la luminosidad del LED va aumentando. ¿Veis, no? De apagado a la máxima luminosidad que tenemos en ese extremo. ¿Veis el funcionamiento de la práctica, no? Una regulación de luminosidad. Bien, este es el funcionamiento. Estos vídeos van a ser muy cortos. Ahora vamos a ver el cableado y después, de una forma rápida, el código. El cableado de este montaje, de esta práctica, es muy sencillo. El potenciómetro tiene tres conexiones. Uno de los extremos, este cable amarillo, va a más 5 voltios. El otro extremo del potenciómetro, este cable blanco, va a GND. Y el centro del potenciómetro lo llevamos a A0. Podríamos utilizar cualquiera de ellas, pero en el código que os voy a mostrar ahora, mis alumnos han utilizado la entrada analógica A0. Esas son las tres conexiones del potenciómetro. Un extremo positivo, el otro a GND y el centro a la entrada analógica A0. Y las conexiones del LED, recordad que el LED lleva polaridad y necesita su resistencia, pues van de la siguiente forma. Desde la salida del bloque digital de Arduino 11, conocemos este cable rojo y lo conectamos a la resistencia. De la resistencia, conectamos al ánodo del diodo LED, que es la patilla más larga del LED. Hay que recordar que el LED tiene polaridad. Hay que ponerlo en el sentido correcto. Entonces, la resistencia va al ánodo. Y del cátodo lo llevamos a GND. Pues esas son las conexiones. Conexiones muy sencillas. Bueno, aquí tenéis el código que podéis coger y podéis copiar directamente, que funciona perfecto. Una rápida descripción del código será la siguiente. Tenéis claramente diferenciadas las tres partes que conforman el código. Donde declaramos variables, el voice setup, que es esta zona de aquí, y el void loop. Recordad que el voice setup se ejecuta solamente una vez y que el void loop es el bucle que se repite una y otra vez mientras que esté funcionando Arduino, ¿no? Mientras que no hagamos otra cosa con Arduino. Mientras que esté funcionando Arduino, se está repitiendo siempre el void loop. Entonces, en primer lugar, declaramos tres variables. La variable pot, que corresponde al cursor del potenciómetro, a la parte central del potenciómetro, que conectamos a cero. La variable LED, que le asignamos el valor 11. Y una variable brillo, que son variables enteras. En el void setup, que se ejecuta una vez, establecemos el protocolo de comunicación con el monitor serie. Para que vayamos viendo en pantalla los valores que va tomando Arduino del potenciómetro, declaramos el pin LED, que es el 11. Aquí mis alumnos han hecho esta asignación del 11 a la variable LED. Pues entonces el pin 11 lo ponemos como salida. Esto se ejecuta una vez y ya Arduino pasa a ejecutar el void loop. En el void loop utilizamos esta función que lo que hace es leer lo que tenemos conectado en el puerto analógico, en este caso pot, que pot es a cero, en el puerto a cero, lo lee. La lectura que obtiene va de 0 a 1023 y lo dividimos entre 4. Ahora veremos por qué lo dividimos entre 4. Y ese valor se le asigna a la variable brillo. Automáticamente después, Arduino lo que hace es escribir ese valor en la salida del bloque digital 11, que LED y 11 es lo mismo, estáis viendo aquí, ¿no? La variable LED tiene asignado el valor 11. Entonces escribe la patilla 11 el valor brillo, el valor que toma esta variable en la línea anterior. En la salida 11 del puerto digital mandamos ese valor. Claro, ¿por qué hacemos esto? Porque la lectura de Arduino de los puertos analógicos van de 0 a 1023. Sin embargo, la escritura de Arduino en los puertos digitales PWM va de 0 a 255. Por eso tenemos que dividir entre 4. Justamente después de encender el LED con el valor de la variable brillo, pues lo que hace es imprimir en pantalla el valor brillo. Vamos a ir viendo los valores que toma esa variable. El programa se espera 100 milisegundos y vuelta a empezar. Veis que el código es muy sencillo, lo podéis copiar y ponerlo en vuestras prácticas. También tenemos activado en el ordenador el monitor serie. De tal forma que cuando actuamos sobre el potenciómetro, vamos viendo cómo varía los valores en el monitor serie. Vemos que en un extremo del potenciómetro tenemos 255 que corresponde al brillo máximo del LED y en el otro extremo del potenciómetro tenemos el valor 0 que corresponde al LED completamente apagado. Bueno, pues esa es la utilidad que tiene también el monitor serie. Vamos viendo el valor exactamente que Arduino interpreta de la posición del potenciómetro. ¡Suscríbete al canal!